Esa sangre que besa y tirada, esa sangre es aquí de mi cuerpo Te lo puedo jurar si tú quieres y me puedes matar si no es cierto He llorado ya toda la noche al saber que me estás engañando Esa pena la traigo clavada, poco a poco me estás acabando Yo que tanto te amaba en la vida, hoy mi sangre me has envenenado Yo prefiero mil veces ser ciego y no verte jamás a mi lado Música Voy a ver si me quedo dormido y que nunca jamás duerme en ti Yo que tanto te amaba en la vida, hoy mi sangre me has envenenado Yo prefiero mil veces ser ciego y no verte jamás a mi lado Música 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 Música